La gente que estaba en la sala de esperas de un hospital de Bayona en Francia vio esta imagen, de repente vieron que en la sala de esperas está el televisor que te pone los numeritos, pim, 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 te toca a vos. Bueno, en este caso hubo un error desde la compañía privada que le provee a este hospital, el televisor, el servicio de cable y pusieron una película porno. ¡No! Así como lo escuchás, una peli porno que, bueno, está blureado, obviamente.